Hoy es diciembre 27, aquí tenemos un compañero del grupo Si quieres presentarte Hola mi nombre es José Antonio Y pues aquí vine a visitar El jardín del gordo come gatos Estamos a dar un tour por los cítricos y las frutas Y como han estado para actualizarlos Estos son las secciones Aquí metí puro para comprobarlos en la variedad de los árboles del Valle de Guadalupe En todos estos árboles de aquí de México Y usan una técnica muy distinta a la del otro lado Aquí les gusta dejarle un vástago bien largo Y hacer el injerto hasta arriba Al otro lado lo hacen a la raíz casi Pero según esto es una naranja sangre Va a ser como un Avel creo No se le mira al ombligo No creo que sea Avel Y Valencia no se si sea Valencia Así que no se realmente que vaya a hacer ¿Es el primer año que da? ¿Es el primer año que da? ¿Abriste una? Todavía no Les quiero dejar que se maduren bien Pero ahorita abrimos una para calarla Sí, sí Sí, pues sí Porque la nave Debe tener un ombligo aquí Y no lo tiene Y este es mandarina Según es mandarina grande Como me la vendieron ¿Es el primer año? Sí, el primer año A usted le falta crecer Sí, mandarina grande Antes yo Y este es otro tipo de mandarina Que usted no ha dado Otro tipo y ¿Qué es? Ahí dice o Mandarina chichona Según el chichona O sea como que tiene El bordito Ajá Que vendría siendo como Allá le llaman el tangelo Oh, ok Un tangelo es una mandarina Pero con una chichi Como una pertuberancia Ok Y este es el hondipo De aquí de Tijuana Lo compraron solar Una cuncuán Cuncuán Pues ahí se ve Que sí Se ha dado De hecho la compré dando Esta está suave Este es limón Aparece que parezca cuncuán Pero es limón Aquí le llaman limón tequilero Oh, ok Yo no sé si sea cruza Que hayan cruzado un limón Con esta cuncuán Sí Y que haya salido así Porque sé que hay cruzas De mandarinas, naranjas Con este árbol Y salen así ovaladas Entonces no sé si eso es lo que hicieron O por qué salió así Sí, pero sí están fuertes Pero sí diferente Yo tengo uno Y pues yo no los cuido así como tú Y es el único que da O sea para lo mal que no los fertilizan Es que el limón es más noble Y estas como millonarias Le llaman las cuncuán Más nuevas No son tan No requieren tanto Millonarias Este es un citrón mano de boda Este es un este Si quieres llévate esa Es un exótico Es Te la regalo Ah, gracias Ya dijo Arranca la regla A ver Creo que se madura ya en tu casa A ver Como Dale así No Dale pues Con esta puede ser tés O hasta acá huele Sí, es bien aromática Puedes hacer como pasteles Ajá Y usar la cáscara Y sirve para usos culinares Puede ser caramelos Porque la cáscara en sí no está muy ácida Aunque es hasta cierto punto Está dulce Tiene mucho aroma Para darle esa como Fragancia Y este es un semienano En realidad No se lo tienes en bote Lo tengo en bote Ajá Pero si le cae su agüita Ajá Pero ya lo voy a plantar al suelo Aquel es un enano Y es lo mismo Este es que Semienano Semienano Y aquel es enano Entonces este te conviene más en el bote O lo vas a plantar Yo lo sé Ok Es mejor tenerlos en el suelo La única ventaja De los enanos Es que tienes la opción De tenerlos así Y que sean árboles ya grandes como este Y que te den bastante Pero no les afecta Porque no desarrollan tanta raíz No necesitan tanto suelo Tanto espacio Pero si los ponen en el suelo Es mucho mejor No es como el suelo Sí, sí Pero lo bueno es que aquí Como que tienes de bajadita Y no se No se estanca El agua Porque según Como ya has dicho Si Si está Se le estanca el agua A los cítricos Y luego se les puede la reír No sé Pero aquí está Pero aquí está como de bajadita Y pues No nos estanca Y yo lo que hice De este A lo mejor no se ve muy bien Pero Yo el árbol en sí Lo planté Arriba del nivel de la tierra Porque el nivel de la tierra Está acá abajo Y yo le di Unas cuantas pulgadas De hecho ya se sentó Pero estaba más Más arriba Sobre lo que es el piso Por lo mismo Para que Sí El agua no se le estancara Y este sí es del otro lado Todos estos ya son del otro lado A ver Aquí Ahí están las variedades Honey War Esa es una mandarina Y todos son enanos Por lo regular Yo los compré Enanos por el espacio ¿Y ya los probado? ¿O este no ha dado este año? Esta no ha dado Las que Está acá nuevecito casi Las que probé Fue esta Esta está bien buena Te la recomiendo ¿Y esa qué es? La Kichu Es mandarina también Creo que ahí tienes un video ¿No? Sí Esta hice un video Y esta manera Está bien dulce Y no tiene casi acidez Oh Ok Se parece mucho A las cuties Que venden en el Costco En bolsitas Ah Sí, sí A las mandanditas chiquitas A las personas que no le gustan Lo vacío Ajá Estas Esta marca Esta variedad Está muy buena Parece que tienen como Miel de De maple Así que te queda pedajoso el jugo Sí Tanto azúcar que tiene Ah Y este Este es un Ese es un Murkot Tangerine Por ahí Están los aves que te Maduran después Los cortas Late winter Te maduran Entonces El chiste Porque por ejemplo Las cuties No es una sola variedad Ajá Lo que hacen es que Agarran tres variedades Por eso tienen todo el año Porque agarran unas que son Al principio del invierno Al final del invierno Y al principio de la primavera Entonces así tienes producción Todo el año Y a veces que las Te van a salir un poco diferente Porque son distintas variedades Oh Y es lo que pasa Como con estas variedades De mandarina La mandarina en realidad Supone que es para el winter Ajá Para todo para el invierno Por eso en México La mandarina que se consume Toda se madura en invierno No más Porque si te fijas Es cuando hay aquí Mandarina Sí, sí Durante el verano No encuentras Hay naranjas nada más Pero al otro lado Hicieron mandarinas Que maduran después Para que tengas más Más producto Durante el año Porque no todo Es una opción Ajá No, no solo una temporada Este es Y una pregunta ¿Ese es como feromonas? No Esta es Para los gusanos mineros Ah Ahí se van La mosquita blanca Tiene aquí adentro Un Se tiene que comprar Cada año Tiene una Pastilla de plástico Que trae hormonas Para que el insecto vaya Piense que es una hembra Y se atrapa Y lo que funciona Ahí están las gomitas Y por dentro Lo que tiene es puro pegamento Si le pide Que está bien pegajoso Si ahí se ven varios Entonces Nomás van Y se quedan atrapadas Y así es como las humatas Es una forma De controlar Esa plaga Sin afectar mucho Sin echarle veneno Las otras Como los polinizadores Porque el problema De los pesticidas Es que chingas todo parejo Y con esto no Este es específico Para la mosca blanca Y funciona muy bien La verdad es que Yo batallé mucho Pero después se las puse Y casi la erradiqué Pero esa plaga Te puede eliminar Muy feo Lo que es Los brotos nuevos Del cítrico Este Es un Jutsu Es un limón Es un limón japonesa Lo que tengo entendido Allá lo consumen Mucho Es muy sabroso Un limón amarillo Es cruza de un limón Con un citrón El citrón es como Aromático No el citrón Es que al principio Antes de que existiera La naranja y la tronja Nomás existían citrones Pomeros Mandarinas El limón no existía El limón se creó A partir de las cruzas Entonces Este ya después Es una Como cruzar el limón Con el papá del limón Que es Con un citrón Un ancestro original Y estos son pomelos Estos no son toronjas Son pomelos Esta es la variedad Chandler Esta variedad Es como Rosita por dentro Y el pomelo Es de que tiene Una cáscara muy gruesota Sí Tiene una cáscara Así más gruesa Pero no tiene tanta Como amargura El fruto A comparación De la toronja Es más dulce A mi opinión Está más sabroso Pero aquí la gente No lo consume En realidad Y estos son Todo esto Todo esto Van a ser Trate de separarlos Son mis mandarinas Ya que el chiquito Siempre va a haber uno Aquí Aquí hay un frutito Aquí se ve Ah No lo había visto Así está Y ya cuando se ponen De color Ya salen Para probar La Honey Monday Y ese es limón Rosita Pink Lemon ¿Si los probamos? Todavía no me ha dado Ahí tiene Los brotos Y las naranjitas Pero Toda falta que dé ¿Y cómo lo ves? Si crece Es que este Cuando hice el trasplante Le lastimé un poco La raíz Por eso Perdió mucha hoja Y había perdido Las frutas Que ya tenía Limones así grandes Fue mi culpa Pero Ahí va Y otra vez Tiene muy buen crecimiento Este árbol En realidad Los limones Si Es que en realidad El clima que tenemos En lo que es San Diego Tijuana Es una zona de 10B Es casi es perfecto Para lo que es cítrico Nosotros digamos De puro cítrico Cosecha Es realidad Este clima es para ellos Todo esto Es una sección De mandarinas ¿Cuál? Es una Variación de Creo que es del Meijer O de un O de O de O de O de O de O de Le salió Lo que le llaman Bike Que es como una mutuación En En la En la genética Del fenotipo Entonces salió así Pero Puede ser Cualquier Por ejemplo Cualquier puede salir así Variagado No necesariamente Tiene que ser esta variedad Como es una mutuación Como es una mutuación Puede ser que Si plantas semillas De esa naranja En algún punto Pueda salir la misma mutuación Y te sale así Y la naranjas Pero este es el más El más consumido O sea Es el Rosita por dentro Esta variedad Oari Y de hecho Hasta por eso Tienen sus nombres Todo japonés Me arranca O sea Aquí Me agarro una Sí Arranca Aquí está la La chiqueta Oari Es muy buena Pero Para como Jugo Porque no está muy dulce Pero tiene un sabor Muy fuerte Para la Lo que es el sabor De mandarina Para consumo de zumo Está muy bueno Y te voy a echarla acá Sí Para que se en otra Como dicen Una reacción De hecho Mucha gente Les gusta quitarle Las hojas Y al menos Que tengas una plaga Es mejor Que se le deje Toda la hoja Para que se vuelva A incorporar Al suelo Y se haga nitrógeno Vamos a ver La video reacción Hoy sí Tiene un sabor Como muy balanceado Y es porque No estaba tan dulce Porque todavía le faltaba Ah pues sí Porque no estaba bien madura Pero No estaba ácida No le falta No estaba bien comida Está balanceada Está balanceada Sí porque Es que están Nomás muy dulces O otras muy ácidas Pero esto Tenía muy buen sabor Todavía lo Se queda un ratito Y estas son naranjas Pero aquí metí Una cruza De mandarina Con naranja Que vendrían siendo El tangelo Esto es un En realidad Le llaman Tangelo Por orange Y tangeri Es la cruza Que son una Tanjarina Y este es el fruto En realidad En realidad El tamaño Es más como De una naranja Pero no es Una naranja Nada Y una pregunta Este Vamos a probar Otra video reacción Como le haces Para que estén bien verdes Porque Este Algunos se les pone amarillo O no les crece nada El follaje Hay varios factores El agua Debe ser consistente Durante el verano Para que No sufra Estrés El árbol Hay mucha gente Que tiene la costumbre De hacerle cajetes Y les rellena el agua Una vez al menos Más Y El pal naranjo No es muy bueno Es bueno Que tenga Falta de agua Para que crezca La raíz para ojo Pero no al punto Que se estrese Si Si el naranjo Se cierra la hoja Así Es porque le falta agua Ellos hacen esto Para Para que No se deshidrate Tan rápido Para Para que No se Ajá La exposición al sol Entonces Al hacer esto No crean tantos nutrientes También Pero el problema Es que una vez Que se te cierra Se queda Hasta que se muera Esta hoja Y vuelva a salir el broto Entonces Si Con una vez Que le hayas dejado Que se te secara Y Sufra de estrés El árbol Ya Esa temporada No va a nutrirse bien No Gracias Ya No se va a nutrir bien Entonces Tiene Que tener Un agua Consistente No va a producir La fotos Los nutrientes Que ocupa El árbol Vamos a ver Esta es De Esta Del Cangelo Mineola Si Mineola Vamos a ver Dioración No me lo metí A la boca Ya sabía Tiene mucho sabor También Esta está Más acidita Acidita Saladita Como buena Pero es más jugosa Y el tamaño Como se cruzó Con una naranja Da un fruto más grande Hasta la Hasta el cuero Sabe dulce Y estos que son Raspberry De Raspberry Rojos Creo que por aquí Alcance a ver Ok Esta Va a ser Blackberry Este es Blackberry Sin espinas Esta de allá Esta Acá Sin espinas Este es Sin espinas Pero O sea Se me han estado Cruzando Pero Ahí está La etiqueta De hecho Dejala Saco Órale Boyzenberry Stormless Stormless Boyzenberry Esas dicen Que es la que está En el Mentado Nutsberry Farm No Pero esta Es una Como variedad Sin espinas Sin espinas Y estas Con espinas Esa es 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 Blackberry Con espinas Pero es De otra Variedad De Blackberry Ah no Esa es Frambuesa Carolina Ah no Esta es La Blackberry Pero Esta es O la O la Con espinas Y Esa es ¿Qué es Esta sabría? Esta es Caroline De Caroline Esta de acá Esta va a ser ¿Cuántos años Te han sobrevivido? Las raspberries Tienen Un ciclo De dos años El año Uno Nace Madura Al año Dos Avienta Más Flores Y el fruto Y luego Ya se muere Esta es Raspberry Raspberry Dorada Creo A ver Si Fall Gold Raspberry Esta esta bien buena Si Tiene mucho No tiene mucha acidez Y tiene mucho aroma Está muy sabrosa Está muy sabrosa Esta variedad Aquí De otras Y dicen que Estoy investigando Yo Bueno Yo no Ya lo sabía Estos problemas De que Para reproducirlas Que Que las metes Al suelo La punta Tiene que caer el suelo Y se enraiza De hecho Automáticamente La planta Intenta aventar El broto Hacia la punta Del suelo Y se Y se Enraiza Sola El único problema Es que Es muy invasiva Tienes que Tenerla Controlada Con la poda Si no Se te hace un caos Esta variedad De razones No se de que Cual sea Pero Esta es otra Variedad De razones Diferente A la Caroline Esta no tenía La etiqueta No Esta además Tenía la foto Y el nombre En la bolsa Y ya no recuerdo Que era Heritage Si es De ahí De esas áreas Donde las consigues También he visto Estas Las traen Cada año A lo mejor Esta si tiene Aquí La etiqueta Esta es Amiri Raspberry Entonces Dirías que si Es un clima Bueno para Estas plantas De De Frambuesa Y de Solo hay un problema Aquí con Con la frambuesa Que necesitas Tener Bueno Son dos Que necesitas Un suelo ácido Para que te dé Buena producción Y que durante el verano Le pongas sombra De otra forma Te la quema Y no te da Buena producción He escuchado Que hay una Que se llama Baba Baba Raspberry O frambuesa Baba La descubrieron En Los Ángeles O algo así Así como De una semilla O lo que sea Y este Les cubrieron Una casa De alguien Y que es Aguante El calor Pero si En general Es que si Es la cuestión En general Hay variedades Que ya están Haciendo Para que sean Más resistentes A nuestro clima Pero De las Pero en sus condiciones Más perfectas Estas Se ven Como más de frío Como de un bosque Como de un bosque Por eso Nacen Donde hay Mucho pino En realidad Por lo mismo Porque ahí hay Una tierra ácida Donde Es lo que a ellos Les gusta Ese rato Me platicabas Y me mencionabas Cómo se puede hacer Con un pino Tierra ácida Todas las 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 espigas Del pino Como Ya ves que Avienta la rama Y luego avienta Todo eso Como verde Que no son hojas Son como espinitas En realidad Son las hojas Del pino Esas espigas Ahí es donde Hacen las gotas Eso Es puro nitrógeno Puro Ahí es donde Puedes agarrar Todo eso Y hacer Tu composta Agregando eso Para que se acidifique La tierra O Comprar un acidificador Ya químico Pero pues Si tienes un pino Te sale gratis Hacer la composta Más natural Más natural Esta Es otra naranja Este es moro Es una de las variedades De naranja sangre El problema Con las naranjas sangre Es que necesitan Frío Para pigmentarse Ok Entonces Estoy viendo A ver si me sabe Bien Si O sea Esta variedad Es fácil De que se pigmente Ok Pero La sanguinaria Esa es más difícil Esa necesitan muchas horas De frío Pero está más sabrosa Pero está más sabrosa Esta no tiene un sabor tan bueno Como la sanguinaria Pero tiene más fácil la pigmentación ¿Y ahora has probado? Es la primera vez que me da Este es el primer año que va a dar Yo una vez probé una y sabe como jugo de naranja con betabel A mí A mí Yo La he probado de supermercado Esta no Toda la prueba Pero A mí me supo como una naranja un poco desabrida Como que no tenía mucho Mucha acidez O sea No es que desabriga Sino que no tenía tanta complejidad en la acidez y azúcar Estaba más Como más Suavecito el sabor Tanto lo dulce como lo acidez Hace agua en contraste Está buena para la gente Como que no le gusta tanto El sabor acítrico Esta es otra Eh Con 4 Pero esta es enana Todos estos árboles que tengo acá son enanos Entonces Mucha gente piensa Que los árboles tienen que estar El tronco Ajá Y las ramas Hacelos como el típico Figura de un árbol Como una Para los cítricos En realidad son arbustos Órale Naturalmente un cítrico Nace como un arbusto No se forma como un árbol Uno los da forma Pero es mejor tenerlos así Si le puedes cortar las que están muy abajo Para que no tengan la fruta a contacto con el suelo Pero dejarle las Las ramas de abajo Para que así no batalles A tu querer agarrar fruta Porque la manera la gente El problema que tiene Y me imagino que también así Se protege su tronco ¿No? Eso es si El follaje Muy importante Porque si Si el tronco está expuesto Y hace una ola de calor Puedes quemar el tronco Y la corteza del tronco Es la que hace que Por ahí Suban y bajan los nutrientes Y el agua Y todo el oxígeno Que agarra el árbol Del suelo Del sustrato Entonces es muy importante Que no se Que el tronco no se dañe Yo lo que hago A veces es como A esto les pongo Pintura blanca Cada año Antes de que empiece el verano Ahí se mira un poco Pero no es pintura Es cal Con agua Y le agrego Un extracto de aceite De lavanda Para las plagas Porque la lavanda Es una esencia muy fuerte Que a muchos Muchos insectos No les gusta Y los repela Es una forma también De ayudar A que disfruta Es totalmente diferente A un limón Porque es dulce No tiene acidez Mandarinas Es como si hubiera Limones Limas Para mi es una Pero pertenece A la familia De los limones En realidad Por ejemplo El limón amarillo Con el que se cocina El limón mexicano Ah perdón El limón mexicano En Estados Unidos Le cocina una lima Una kilaim Algo así Kilo Y a los limones Le llaman lemons Pero para nosotros Es limón Limón real Es como Yo lo conozco He visto Que aquí lo conoce Tiene varias semillas ¿Está dulce? Ya están buenas Un dulce Con poquita esencia De limón Pero te fijas Nada de acidez No nada O sea Es menos acida Que una mandarina Que una naranja Incluso No 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 Nada acido Nomás como Un olorcito Como la esencia De la aroma Es por eso Que aunque Es parte de la familia De los limones Realmente Realmente Tiene características Muy distintas Entonces Dices que Hay que estarlos Regando Seguido Tú tienes Un sistema De goteo Yo le metí Sistema de goteo Yo no les pago Cajete Si te fijas Lo que hago Es que Como es goteo Nunca se encharca Se humedece De la tierra Mantiene El sustrato Húmedo Sin hacerlo Lodo Sin hacerlo Lodo Les da tiempo Que se vaya Hacia abajo El agua Y no se desperdicia Nada Yo lo que hago Es que Durante el verano Les meto Dos riegos Por semana En la primavera Les meto Un riego Por semana Nada más Y el riego Es de dos horas Pero como Es goteo Y cada válvula Avienta .5 galones Por hora Entonces Les estoy dando Como un galón Ah Si Por dos horas Porque son dos horas Por semana Se gasta mucho menos Que hacerle un cajete Y estarlo llenando Y luego La otra Si le echas Como digamos Este A veces uno le echa Con la manguera Que Con el alacator A las hojas En realidad Eso es malo Cuando tenemos Un clima Húmedo Si el clima Es seco No hay mucha importancia Pero si hay humedad En el clima Y le haces eso Le vas a crear Un hongo Le creas un hongo Es el problema Y por ejemplo La tierra Dicen que tiene que Estar porosa Para que le entre aire Y esta si se ve O sea Muy compactada No No si se ve bien Este Debe de tener Buen drenaje Es lo que pasa Es la cosa Por lo porosa Si tu tienes Buen drenaje Puedes hacerle El cajete Todo va a variar Dependiendo Tu sustrato Como si es casi por arena Aquí no hay tanto O sea No esta tan arcillosa Pero esta como En un punto medio Si se drena Pero No es como Otros sustratos Que se drena Bien fácil No si se ve bien Se ve bien Este Porque digo A veces uno le echa El charcote Así con Con un balde O con la manguera Sin la regadera Lo que sea Y se hace como Como lodo Como charco Ajá Y eso hace que Todos los poritos Se tape Si se tape Y no le entra Oxígeno A la raza Porque el oxígeno Lo agarran De la molécula Del agua Porque es H2O El del O El oxígeno De ahí agarran El agua Las plantas No es como nosotros Que la agarramos Respirando Es muy diferente Del metabolismo De una planta Por eso Al tener un sustrato Muy arcilloso Les afecta mucho Al desarrollo De la raíz De la planta Esta así como Que no tiene Porosidad Ajá No entra de oxígeno En esos casos Mucha gente Lo que hace Es que opta Por hacerle un hoyo Con un tubo Y por ahí Agarra oxígeno A la tierra Y de por ahí Les llega Y así llega El agua Directamente Hacia las raíces Es un sistema Distinto Se hacen más enfermedades Porque es anaeróbico Sí Pues es que el árbol No tiene el oxígeno Que ocupa Y no hace las funciones De fotosíntesis Eso afecta Que no tenga Buen color No tenga buena salud Y que no tenga Un buen follaje Vamos a probar Una de estas A ver Esa es la primera vez Que las probamos Ah es de las de sangre Sí Si quieres corta Poderosa Dicen que cuando les falta Hierro Que se ponen amarillas También Pero todos tus árboles Están de un verde Muy O sea Saludable Como debe ser El hierro A veces les falta Ni no es porque No tenga hierro En la tierra La corte al revés Ahora Ah si esta roja Sí Si se ve Mira el jugo El hierro Es porque no tiene acidez Porque no tiene acidez La tierra La tierra El árbol Necesita que la tierra Este acida Para poder Hacer bien sus funciones Y tener Absorber bien Los nutrientes De la tierra Ah si estaba pintando Entonces Naranja moro Una de las variedades De naranja sangre Ahí está Vamos a ver La video reacción A ver a que huele Ay Huele así como De esos jugos frescos Cuando te va a hacer Un jugo de De una jugosa Tiene un sabor Muy Inusual Bueno Esta buena Sabe como que le echaron Un Naranja pero Echaron una gotita Como de azúcar Y de fresa De fresa Son unas gotitas Dulce de fresa Una vez yo pruebo una Pero si no sabe Esta bien buena Yo las había probado Del supermercado Y no tienen tanto sabor No pues ya sabes Mucho Muy recomendable A plantar Y crecer tus propias Naranjas A veces que cuando las agarras Del supermercado Ya tienen Meses Y es lo curioso Teniendo el clima perfecto Para la naranja La gente no Aprovecha Casi plantar naranjas Estos son Finger limes A veces Se desaniman Porque no le tienen Los cuidados Que tu tienes Y ahí se les mueve O finger limes Le llaman limón caviar También Y son de este tamaño No crecen más grandes Es que estos ya son Los últimos Están más grandes Prueba ese si quieres Llegate los demás Quieren semillas Puedes plantarlo A ver Este Parecen como si fueran Chiles negros Este lo puedes Lo trozas Y lo apachuras Y te va a salir la pulpa Apresame la naranjita Puro en medio Ya con eso Así Júrele Se ve como Huevitos de caviar O no se que Ahora aplástale así Y brotan Oh si cierto Como dulcecitos Es Es limón Está ácido Pero es un ácido Con mucho Como esencia Hoy truenan en la boca Si son como Popping bobas Chiquititas Es como un limón Como con lima Porque está muy aromático Si huele a lima Estos limones Son de Australia Y estos limones Son resistentes A la enfermedad Que les dio Hace unos 10 años A los citriox Que todavía está La que está de moda Que ha puesto Que ha afectado mucho A los cultivos de California Esta variedad resistente Esa plaga Y ahorita lo que están intentando Es cruzar este Con los pomelos Para poder de ahí Crear más naranjas resistentes Los pomelos Los pomelos también son Medio resistentes Y esperar 5 o 10 años Hasta que te dé fruta Y probar Si ese árbol Va a ser Capaz de resistir La plaga Que va a tener Las características De ambas frutas Que tú quieras Esperemos las nuevas variedades Es un proyecto De aquí a 10 20 años Y ese es el problema Ese es el problema También De solo plantar Una o dos variedades Tener cultivos Muy limitados En diversidad Una plaga A todos ser iguales Te va a matar A todos esos árboles Y si tienes variedad Puede que ciertos árboles Sean más resistentes Y esos no los mata Entonces tienes variedad Y tienes más posibilidad De tener un mejor cultivo Pero el problema Es que a la gente Le gusta Una o dos variedades Que son buenas productoras Que son dulces Son fáciles Esas son las semillas Las chiquititas A ver A ver A ver si podemos Que son También chiquititas A ver ¿Dónde están? Ahí está A ver Hasta el último A ver Esa está un poco más grande Ahí está Ah, son menos Un poquito más grandes Sería una semilla Pero esa tal vez brote Más proleada Sí Y aquí está una Que se ve Que no quiere salir Esta cosita Esta no está bien desarrollada Ah, pero como esta Como esa Ah, ok Una novedad para mí Este sabor de la De lima Limón De la lima Y esto que sabe Y luego la textura también Algo que es muy diferente Es único Entre los cítricos Es el único tipo Estos Y hay unos como ovalados Que también son de la misma familia Que crecen así Y si te fijas Las hojas son muy distintas A un cítrico normal Es muy diferente A mí me gusta Se ve muy Como estético Están muy bonitos Cuando estaba lleno Con sus frutas Se miraba muy bonito Parecía en chiles Acá Está un limón Cafirline Que te digo Este limón es tailandés Mira que hay unos llamaduros A ver Este es el que Según huele mucho ¿No? A ver Hale una rayita No más rascale poquito Oye huele así como Con el que limpian los pisos El extracto de este Lo usan en muchos productos De limpieza Aromáticos En lo que sea Lo que sea Que quieran darles esencia o aroma A cítrico Y usan esto Usando el citrón Que es también muy aromático Y eso que ya quede El olfato medio raro Con el Es el limón Así si huele bastante Partalo al revés Como limón La cáscara está jugosa O sea como que ahí tiene los aceites Que tiene mucho Mucho de este La esencia El concentrado Mucho A ver si así ya Es limón pero Sabe bien diferente Tiene su sabor Está fuerte Sí Está rico Algo totalmente Como limón Pero tiene algo más Como otra cosa Como Más Algo como A lo que huele Un aroma cítrico Adregado al sabor De la acidez del limón Un saborcito rico No sé qué será O sea Pero es limón Está bueno Imagínate un ceviche con esto Va a ser muy diferente Estos son los Aquí todo esto del medio Planté Toronjas Entonces aquí tengo Allá tengo un El río Creo que es Este es Río Red Río Red Y allá tengo Está ruby creo Aquí allá Están hasta más amarillas Y dicen que eso crecen Grandotes Pero son enanos Están hasta más amarillas Están hasta más amarillas Gracias.